A veces pienso que la inspiración está en el lugar menos esperado Y cuando ella regresa a mí, que no se vaya de mi lado Ella es como una musa que llegó para quedarse junto a mí Es difícil pensar lo que sería yo, si no estuviera ella aquí ¿Por qué de repente se me va? Y yo me quedo esperándola Ahí está A la vuelta de la esquina Ya la encontré Cuando estamos juntos los dos Surgen canciones de la nada Un álbum entero podríamos escribir De la noche a la mañana Pero hay veces que nuestra relación Está más cerca que uno es cierto Y por más que me esfuerzo No puedo sacar todo lo que siento ¿Por qué de repente ya no está? Y yo me quedo buscándola Ahí está Ahí está Caminando por la calle Ya la encontré Y aunque otra vez nos separemos Y aunque otra vez nos separemos Yo sé que pronto nos veremos Yo sé que pronto nos veremos Aunque ande todo solo por ahí No importa lo que tenga que venir Aquí estaré ¿Por qué? Ahí está ¿Por qué? Si nos veremos ¿Por qué?